Bueno, y ahora tampoco estaban, ahí tenemos el container que es nuevo. Ahí está, este es nuevo, allá están los baños que tampoco había en aquel tiempo. Y aquello tampoco había. Claro, lo único que, vos te acordás cuando estaba el muelle, que el muelle iba a estar por acá. Sí, sí. O sea, todo esto no estaba y eso que esto hace un montón de años no está. Claro. Esto no estaba nada. Pero yo no me acuerdo cuándo hicieron los edificios, porque yo me he ido tantas veces del país que no me acuerdo cuándo hicieron los edificios. Estos acá, estos acá fue por el 90, por allá lo hicieron. Por el 90, claro. Por el 90, más o menos. Porque está Dinara, Amarradores y Prefectura. Y Prefectura, y la Administración. Y la Administración. Claro. Y después los Galpones, aquellos también son... Claro, aquellos más nuevos. Sí, aquellos más nuevos. Aquellos fue por el 2000, más o menos lo hicieron. Los Galpones, eso no hay hicimos, no hay nada. También el puerto era todo libre, ¿te acordás? Claro. Una entrada sola que es por acá, más por ahí, tenés que entrar y salir por ahí. Si estaba en la entrada ahí de Venezuela, también hay una entrada en Venezuela. Bueno, después sigue igual, el dique está en el mismo lugar de hace un millón de años, el dique de la Administración también. Excepto los silos aquellos, que no sé de qué son. Excepto los silos aquellos, que ahí fue donde yo te comentaba al principio de la entrevista, que le ganaron al mar. Te acordás que estaba todo, estaba toda la fábrica de Cano, Imperagro, todas aquellas fábricas que estaban por la rama de Bata San Bruni, estaba el mar. Entonces ganaron al mar ahí, pusieron esa fábrica, es toda nueva, que le ganaron todo al mar, a toda la bahía ahí. No había nada. No, no, y a la flota de barcos, ¿cómo la ves? Siempre igual, ¿no? Siempre igual, la veo más deteriorada que hace... 30 años, 30 años, ¿no? Sí, 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 cuando andábamos nosotros fuertemente en los barcos. Los barcos son los mismos y, claro, hasta... Nunca se preocuparon tampoco. Nunca se preocuparon por... Cuando realmente podían hacerlo, no se preocuparon de cambiar los barcos, de arreglarlos bien. Y, bueno, hoy por hoy, me imagino que, así como nosotros tenemos un grave problema de sueldo, vamos a decir, porque no hay pescado, me imagino que no debe ser tan rentable como antes para las empresas tampoco. Así que... Hay que aclarar que si pescás ganás, si no... Claro, si pescás ganás, si no, no ganás un mar. Entonces los barcos llevan, las parejas llevan, una pareja lleva entre 4 y 5 mil cajas y están midiendo los barcos con 8 o 9 días, con 500 cajas cada uno. O sea, mi caja entre los dos. O sea que, imaginate, es ínfimo. Yo hice, por ejemplo, el mes pasado, en 22 días hice 5 mil pesos. Para que se hagan una idea, 5 mil pesos en 22 días, embarcado en un barco. Trabajar en la mar, que tal es con la familia, con tus hijos y todo lo social, ¿no? No es demasiado... No es rentable, no es rentable ya, porque imaginate que hoy por hoy un pión de la construcción en cualquier lado gana 900 pesos, 1000 pesos a las 8 horas y se va por su casa. Claro, nosotros ya estamos con una edad que no nos toman en ningún lado, digo, ¿no? Porque tenemos 50, 50 y pico. Claro. Ya somos viejos para conseguir otro tipo de empleo que no sea este, que nosotros tenemos conocimiento de esto, que hemos pasado toda la vida en este. Claro. Pero, es una problemática. Los barcos están todos destruidos. ¿Y accidentes? ¿Recordáis que un accidente más o menos grande y que te haya tocado a vos? Yo no, por suerte no he tenido mayormente accidente, que me acuerde ahora. ¿Naufragio tampoco? No, por suerte no me ha tocado, pero tengo compañeros que sí, que compañeros cercanos, o sea que me ha tocado de cerca. Pero yo accidente no, no me ha tocado ninguno, salvo algún accidente específico, de que te agarre un poco el guinche, alguna cosa así, pero a mí no me ha tocado. Pero sé que a vos sí te ha tocado. Sí, sí, algunos sí me han tocado. Tenemos compañeros que les han tocado, naufragios, hay compañeros que han perdido miembros de los brazos, por los guinches, digo, tenemos un montón de compañeros que nos han tocado de cerca, porque acá soy chico y nos conocemos todos. Claro. Entonces eso nos ha tocado de cerca. Pero yo en lo personal, no, no he tenido mayores problemas en los barcos, gracias a Dios no he tenido problemas. Pero en la barca sí ha vivido compañeros. En la barca sí hemos pasado momentos difíciles, hemos estado perdidos en las barcas artesanales, tuve tres días perdido. Perdido no, o sea, yo sabía dónde estaba, perdido por la gente que estaba en tierra. Hace unos cuantos años atrás, en el mismo lugar que estábamos pescando nosotros, nosotros arrancamos y pasamos por al lado de unos compañeros que a la postre terminaron falleciendo todos. O sea, nosotros los vimos en el lugar que estaban, que fuimos los que llevamos después a la guardacosta, después de tres días, al lugar donde se había hundido la barca, ahí fallecieron los tres. Digo, ahí también tenemos unos cuantos compañeros pescadores, partesanales desaparecidos. Ahí sí me toca de cerca porque tengo unos cuantos compañeros desaparecidos. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, sí. Bueno, vamos a ir hasta el barco ese donde estás vos, a ver. Vamos, vamos hasta ahí. Si comemos algo. Vamos a ver si comemos algo. Y ahora, ¿qué están haciendo ahí los compañeros? Ahí están sacando la red para atrás, para sacarla del rolo, para repasarla. Para hacerle las averías que tenga. Tiene pequeñas averías. Tiene pequeñas averías, ponerle cadenas. Dejarla pronta porque el barco este ya se va para el agua, así que dejar el arte pronto para las páginas de pesca. Este barco trabaja a la pareja, ¿sí? A la pareja. Este barco trabaja con Calvo Núñez y Calvo Núñez y Calvo Núñez, trabajan en la pareja. Junto los dos barcos arrastran una red. O sea, están los vinches, están los cables. ¿Y la faena como arrastra uno? ¿Puedes explicarle a la gente? Sí, arrastran entre los dos barcos, arrastran la misma red durante cinco horas, seis horas, hoy por hoy. Y uno es el que sube el pescado para arriba del barco, o sea, el que tiene la red y que cala la red, la vira, como se dice en la tecnología marítima, o sea, levanta la red, sube el pescado y cala el otro. Calar es largar la red al agua. Larga el otro, este le pasa el cable, largan entre 300 y 400 metros de alambre cada uno, más la red. Y ahí arrastra durante cinco o seis horas más y otra vez así, no es día y noche. ¿Y las 24 horas al día? Las 24 horas al día, día y noche, siempre calado y siempre un barco o el otro subiendo la red cada cinco o seis horas. Y esta por lo general siempre va a la red de oro también muchas veces, ¿no? Claro, cuando está muy rota la red, o en este caso, la van a repasar. Cuando está muy rota la red, que ya no tiene, que no se puede hacer a bordo, la red va para tierra, para los rederos, para los trabajos en tierra. Y la mandan nueva para acá, no sé, reparada para acá. ¿Y cinco horas antes era menos? Antes era menos, antes era menos. ¿Había más pescado? Claro, antes era el arrastre a la pareja, eran dos, tres horas, cuatro, como disparate. Pero yo he escuchado acá hasta siete horas. Sí, acá mismo, estando yo arriba del barco, hicimos un lance de siete horas y media. ¿Y qué trajeron acá? Diez cámaras. ¿Y acá eran siete horas? Diez cámaras. Se querían matar. Imagínate, siete horas de arrastre, diez cajas de pescado, dos barcos. Imagínate el combustible que puede gastar en siete horas arrancando en la red, los dos barcos esos. ¿Ese es el tema del barco, no es el gasto que tiene? Claro, los gastos, los diez. Yo te digo que es una problemática, es todo generalizada, ya no es un problema. Va a pasar a ser un problema generalizado, por ahora es un problema nuestro. Claro. Es lo que dependemos de un sueldo o de la pesca para sustituir, llevar un mango al rancho de uno. Pero va a pasar a ser un problema grave. Sí, ya está siendo. Ya está siendo un problema grave, pero... Bueno, hay otro barco acá que está haciendo. Este es un problema grave. ¡Hola! La Biblia ¡Suscríbete! 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 No, no, estoy sin asfaitando, recién bajado. Sí, recién llegaron. Recién llegamos. ¿Vos estás trabajando en la Cruz Sur? Sí, es un barco que... ¿Qué modalidad tiene? Nosotros salimos solos, a los portones, al arrastre, ¿no? A los portones solos. ¿Y en qué zona estamos pescando ahora? Estamos ya para el este, para Colonia, ahí, más o menos. ¿Y la captura, ahí, variada? Variada, variada, variada. ¿Cuánto había tenido? Bocadilla, un poco de Corvina, un poco de espargo, algún catú, un angelito. ¿Cuántos días tuvieron? Diez días. Diez días. ¿Ahora es muchos días para una captura de ese barco? Sí, sí. Y en lo estamos más, más días, doce días, tres. ¿Y cómo se convive ahí con doce días, ahí? No, no, estamos... Nosotros es un barco bastante cómodo, viste. La Cruz Sur, un barco bastante cómodo, se convive bien. Comedor grande tenés, por lo menos para mirar tele, los camarotes son individuales, de a dos. Claro, trabajo de modalidad de los portones que hacías solo vos. Sí, la modalidad de los portones. ¿Tú me dedico vos o estás de contramaestra, ahí, no? Sí, sí, estoy de contramaestra. ¿Cuánto años llevas estas pescas ahí? Acá, 32 años. 32 años. 32 años en el sector. Desde muy chico, ¿no? Desde el 82, del año 82. Desde el 82. ¿Y pero sos muchachos jóvenes? ¿Tienes cuánto tenés...? Yo tengo 51. 51. 51. Igual. 51 años tengo. Qué bueno, mira. Estoy viejito ya. Ajá. ¿Y ahora se van? Y nos vamos el lunes. El lunes a las seis la tarde. El lunes a las seis. Sí. ¿Por otros doce días más o más o menos...? No, no. Entramos el 29. El 29 estamos... Ah, porque están las selecciones, claro. En las selecciones. Ajá. Así que nada. Bueno. Así que poco pescado entonces para... Sí, hay poco pescado para nosotros. Para el barco individual que pesca solo, hay muy poca captura. Claro, porque los lanzas son de... Dos horas, hora y media o...? Sí, hora y media. Día y noche. Día y noche son, ¿no? De noche tenés los lanzacitos que son más largos para poder dormir, ¿no? Ah, se descansa... Se descansa poco. Sí, igual. En el día descansás poco, pero... En la noche tenés cuatro horitas. Intercalada de mí. Por lo menos la hará pelar. Bueno, Federico, entonces que peleás por la jubilación entonces, ¿eh? Ya estoy, ya estoy, ya... ¿Ah, sí? Ya la firmé, pero... No, no, no. ¿12 mil pesos? ¿Qué me dais con 12 mil pesos? ¿La clave vos sos joven? Te agarraron las azafas y todo. Me agarraron las azafas y... La falta de la chirola. Así que... Pero está complicado. Ahora tenés que seguir inaugurando hasta que... No sé... Hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante, ¿no, Federico? No, ¿qué hay otro? Bueno, Federico, muchas gracias por... Gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, gracias. Nos vemos. Bueno, nos vemos. Y la administración. Y la administración. Claro. Y después los galpones, aquellos también son... Claro. Aquellos más nuevos. Aquellos más nuevos, sí. Aquellos fue por el 2000, más o menos, que lo hicieron. Los galpones, ahí sí no había nada. También el puerto era todo libre, ¿me acordás? Claro. Ahora tenés que... Una entrada sola que es por acá, vas por ahí, tenés que entrar y salir por ahí. Si estaba en la entrada ahí de Venezuela, también había una entrada en Venezuela. Bueno, pues sigue igual. El dique está en el mismo lugar de hace un millón de años. El dique de la administración también. Excepto los silos aquellos que no sé de qué son. Excepto los silos aquellos que ahí fue donde yo te comentaba al principio de la entrevista que le ganaron al mar. ¿Te acordás que ahí estaba todo? Estaba... Bueno. Y ahora tampoco estaban los... Ahí tenemos el container de... Ahí está. Que es nuevo. Ahí está. Este es nuevo. Allá están los baños, que tampoco había en aquel tiempo. Porque ellos tampoco habían. Claro. Lo único que... Lo único que... ¿Vos te acordás cuando estaba el muelle? Que el muelle iba hasta todas las fábricas. De Cano. Iperagro. Todas aquellas fábricas que estaban por la rama de Bata San Bruni. Estaba el mar. Entonces ganaron al mar ahí. Pusieron esa... Esa fábrica. Es toda nueva. Que le ganaron todo al mar. Toda la bahía ahí. No había nada. Claro. Y la flota de barco como la ve siempre igual, ¿no? Siempre igual. La veo más deteriorada que por acá. Sí. O sea, todo esto no estaba. Y eso que esto hace un montón de años no está. Claro. Esto no estaba nada. Pero yo no me acuerdo cuando hicieron los edificios. Porque yo me he ido tantas veces del país que no me acuerdo cuando hicieron los edificios. Esto es acá. Sí. Esto acá fue por el noventa, por allá lo hicieron. Por el noventa. Por el noventa, más o menos. Porque está Dinara, Amarradores y Prefectura. Y Prefectura. Y la... Y la...